vamos chicos que ya sólo nos quedan seis equipos para acabar con la liga turca que está muy bien está muy bien sobre todo porque me vinieron de seguida el besista el fenerbahce y el galatasaray y eso por quieras que no pues te hace al menos el inicio de hecho creo que el besista fue el cuarto equipo así que bueno que se caís el esport noveno y nuestro rival 2 decimos está bien está bien está hoy y magique si vas por si vas por ahí mírame a la face no te hagas el dorian gray 4141 tenemos a gabranovic gabranovic fue el que le marcó a francia en la eurocopa que me suena mucho tío que gabranovic hizo algo épico voy a buscar gabranovic en youtube si el gol contra francia efectivamente efectivamente este hombre nada gabranovic es un gran ojo la la formación del gradel está en el chivas por leyenda del fifa pues próximamente probaremos a la balda 2 un caño tiene saqueado temblando manera corta tanto para bajar corremos para subir hoy No Oh yeah Por qué poquito Ojo Gabranovic con el 19 Qué grande Ojo Gabranovic 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 Se acabó Ojo Gabranovic 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 que se contiene interesante casi tan interesante como de en medio a los chicos la primera defensa fue sensacional esta fue más tranquila ostia menos mas que he oído uno me creía que que si solo había marcado un gol que tranquilo emmm 4,01 y y y